Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que no cabe duda la gran mezquindad de los consejeros del instituto nacional electoral principalmente de Lencho Córdoba y Ciro Murayama que una y otra vez han tratado de bloquear el camino de la cuarta transformación y golpetear a como de lugar al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que aquí les hayamos platicado que estos consejeros están al servicio de intereses particulares y mezquinos del prianismo y no buscan defender la voluntad de las y los mexicanos pues de nuevo se encuentran en el ojo del huracán y es que pues ya lanzaron sus amenazas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador a tal grado familia así como lo escuchan que el INE decidió limitar las participaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras vulnerando su derecho a la libertad de expresión de esto ya habló el presidente Andrés Manuel y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados pero qué es lo que está sucediendo con el INE y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esta situación que se está viviendo con el Instituto Nacional Electoral que una y otra vez ha tratado de censurarlo y de al final limitar su derecho a la libertad de expresión y es que recordemos que los consejeros del INE principalmente Lencho Córdoba y Ciro Murayama pues ya se quitaron las máscaras y están al servicio de intereses particulares de los pianistas que quieren seguir haciendo de las suyas a costa de las y los mexicanos aquí tenemos familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos apercibimientos que se habían dado a conocer por parte del INE pero que aún no se notificaban a la presidencia veamos lo que comentó Andrés Manuel López Obrador me enteré también por los medios pero no sé exactamente en qué consiste lo que están este ellos planteando vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también pues qué es lo que estamos incumpliendo en qué este estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido estoy en contra de que se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a partidos a candidatos por cierto este ayer hicimos una denuncia pública y la fiscalía ya está actuando pero eso no creo que esté en contra de las normas electorales porque se encontraron despensas en un trailer y ya inició la fiscalía la investigación atrajo este el asunto un trailer que se atoró en un trailer que se atoró en un puente en san luis potosí y estaba lleno de despensas y hoy me informaron en la mañana de que ya atrajo el caso la fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos pero me dicen que la inspección que se hizo no sé quién llevó a cabo la inspección ya no están las despensas o sea está el camión pero no quisieron desaprovechar dejar de usarlas porque ya no están las despensas como se diría antes el cuerpo del delito este pero la fiscalía entonces no sé si esto lo debo comentar o no esto tiene que ver con la democracia esto va más allá de lo electoral pues ahí está familia esto fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador para que ustedes mismos se den cuenta de esta situación que se está viviendo y que pues al final nos demuestra como los consejeros del instituto nacional electoral pues actúan de manera facciosa porque no extralimitan o simplemente pues no miden con la misma vara las acciones de los partidos políticos en este caso pues de donde salieron esas despensas en un estado en donde el PRI y el PAN están desesperadísimos y quieren ganar a toda costa porque quieren acabar con la cuarta transformación esto nos prende y al final pues prende las alarmas y los focos rojos porque algo que no se puede permitir es que el árbitro sea parcial porque esto perjudica a todas y a todos los mexicanos y en este caso pues es nuestra democracia la que sufre por ello se tienen que tomar acciones contundentes en contra de los consejeros que no quieran seguir nuestra constitución lo establecido en el artículo 41 constitucional ni en las leyes reglamentarias porque al final ellos se sienten amos y dioses de la democracia en México nomás vean las respuestas que da Lencho Córdoba así son las reglas del juego y no las puso el INE insiste Lorenzo Córdoba queriéndose lavar las manos y demostrándonos lo que les comentábamos hace un momento las reglas electorales no las puso el INE el organismo no fue el que decidió que una falta grave como el no presentar un informe de pre campaña pueda llevar a la cancelación de una candidatura y es que son muchas las acciones que se han realizado en los últimos meses que nos demuestran esta tendencia del Instituto Nacional Electoral las últimas que se han realizado pues es este apercibimiento que deciden lanzarle al presidente Andrés Manuel López Obrador limitando su libertad de expresión y que al final pues se genere una censura parcial en las mañaneras porque algo que debemos de destacarle al presidente Andrés Manuel López Obrador es que siempre da a conocer pues en el mismo instante lo que está sucediendo en México y más en estos momentos pues donde el fraude electoral sigue en el aire porque ya es una máxima en las elecciones de México nunca el INE ha actuado de manera imparcial y nunca al final ha defendido el voto de las y los mexicanos INE apercibe al presidente de la república por posible desacato a medidas cautelares el Instituto Nacional apercibió al presidente de México para que ajuste su conducta a lo ordenado por la comisión de quejas y denuncias el pasado 19 de abril mediante el acuerdo que tenemos en pantalla cuando resolvió sendas quejas presentadas por el PRD y por Movimiento Ciudadano con motivo de las declaraciones realizadas por dicho servidor público en la conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril en su resolución el INE consideró desde una óptica preliminar que las conductas denunciadas eran posiblemente violatorias de los artículos 41 y 134 de la constitución así fue como de los criterios y directrices establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que determinó que era procedente la medida cautelar bajo la figura de tutela preventiva y ordenó al presidente de México que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral y a celebrarse el 6 de junio del 2021 se abstuviera a difundir logros de gobierno incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias obra pública e incluso emitir cualquier tipo de información que pudiera incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía y aquí ojo familia pues mejor que el presidente para los del INE sería mejor que se quedara en su cuarto que no saliera porque todo va a afectar en sí porque todos los mexicanos estamos al pendiente de lo que está pasando en México y nos damos cuenta de las corruptelas que están sucediendo en nuestro país y nos damos cuenta que el INE está tomado por unos canallas como Lencho Córdoba y Ciro Murayama que creen que influya más la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador o los hechos que nos ha tocado a vivir a todas y todos los mexicanos en carne propia a quien le quieren ver la cara los consejeros del INE a quien le quieren ver la cara el PRI, el PAN, el PRD todos estos partidos que ya tuvieron su oportunidad de gobernarnos y que al final nos dieron la espalda eso es lo que realmente despierta conciencias y lo único que se está materializando es el hartazgo de las y los mexicanos a las mentiras, a los engaños a que no se atienda realmente a las necesidades que tiene el pueblo como en este caso pues es la gran desigualdad que no haya seguridad y todo esto pues al final se convirtió en una bola de nieve porque los gobiernos anteriores no hicieron nada y nos llevaron al despeñadero ahora quieren taparle el ojo al macho y quieren echarle la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador pero lo que ellos al final quieren familia como ya lo hemos dicho una y otra vez es lo que hará la cuarta transformación es quitarle la mayoría al presidente en la Cámara de Diputados y que no pase ninguna reforma que sea esencial para cambiar las cosas en México aquí tenemos familia pues que es lo que el INE decidió limitar al presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras y son 11 temas primordiales que el presidente ya no podrá tocar en sus conferencias matutinas difundir logros de gobierno o acciones gubernamentales que pretendan exaltar a un gobierno en particular pronunciarse sobre logros en su administración manifestarse sobre el ejercicio de las prerrogativas de los partidos manifestarse sobre la vida interna de los partidos o sus candidatos pronunciarse a favor o en contra de las coaliciones electorales pronunciarse sobre plataformas electorales emitir posturas que impliquen asociación con alguna fuerza política emitir pronunciamientos que impliquen promoción personalizada de algún candidato o funcionario referirse a estrategias electorales de cualquier fuerza política dar mensajes que generen un efecto persuasivo o de influencia al electorado presentar encuestas de intención de voto o preferencias electorales a mí me da risa la 9 que dice referirse a estrategias electorales de cualquier fuerza política al chanchullo a la compra de votos al regalar despensas a eso es a lo que se está refiriendo el INE porque esa es la estrategia del pleanismo su pura mera descalificación pegarle al presidente decir que las cosas van mal que están atacando a la democracia que quieren tomar al INE que corren pedir a los consejeros eso es la cantaleta que traen Lencho Córdoba y Ciro Murayama pero por qué no dicen lo siguiente y es que el INE acaba de aplazar también el inicio de la consulta para enjuiciar a los presidentes por falta de recurso pues si ya lo tienen que se bajen los sueldos los consejeros del INE ganan millones a pesar de que están vulnerando nuestra constitución porque nadie puede ganar más que el presidente pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y muchísimas gracias familia es de nuevo un gusto estar aquí con todas y todos ustedes esta semana estuve un poquito retirado pero es que estuve un poco enfermo ya estoy saliendo gracias a Dios de esta situación y nos estaremos viendo en los próximos videos que con todo el cariño del mundo les hacemos para ustedes yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!